Y ya nos adentramos en algo que habíamos anticipado hace un ratito nada más. Esta tarde el INDEC dio a conocer el índice de inflación del mes de enero, que fue de 20,6%, y para que nos explique y nos dé, como siempre, su opinión, su punto de vista y toda la didáctica que utiliza para explicar qué pasa con los números, qué pasa con la economía cotidiana, estamos en comunicación con Ricardo Serna. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿qué opinás de este índice? ¿Qué es lo que marca este número? ¿Qué significa para el común de nosotros, que estamos en el día a día luchando con los aumentos, con la economía, con los números que nos cierran? Bueno, mirá, vamos a ponerlo en, digamos, en consonancia con lo que es la estadística. Vamos a analizarlo estadísticamente. Es un número que está muy por arriba de la media de los últimos años, porque un 20% mensual son niveles que no teníamos desde el año 2002, y fue excepcionalmente por un par de meses, pero así que en 20 años no teníamos niveles con el de este mes y el del mes pasado. Ahora es menor que el del mes pasado. Ahora, el del mes pasado fue un índice del 25%, pero fue un índice de inflación que fue afectado por una devaluación. Una devaluación que se hizo a mitad de mes, no le pegó de lleno, y tengamos en cuenta que lo que estamos recibiendo acá son los coletazos de esa misma devaluación que empezó a pegar en el mes de diciembre y terminó pegando otra parte en el mes de enero. Coletazos que no terminaron. Ahora, ¿qué ocurre? El gobierno está proyectando que esta inflación se va a ir desacelerando de a poco a medida que se vaya agotando el efecto de la inflación o la volcada a precios que provoca una devaluación. Y se va a ir haciendo vía una recesión. Ellos están provocando una recesión para que esta recesión frene la actividad y con el freno de actividad se vaya produciendo de a poquito una reducción de los precios por la caída de la demanda. Obviamente esto puede provocar un caos social y puede terminar un estallido social. Porque la verdad es que no se parte de una situación floreciente, se parte de una situación con 50% de pobreza prácticamente. Y todavía que nos queda la sensación, al menos a mí, que todavía el impacto no se siente o la gente no ha terminado de reaccionar, pero calculo que ya a partir de ahora que empiezan a venir los aumentos, que el mes que viene empiezan las clases, que ya hay que empezar a comprar las cosas de la canasta escolar, va a estar bravo el asunto. Yo creo que hay que dividirlo en dos etapas. Una etapa, o dos categorías de análisis, más que etapa, porque no quiero clasificar temporalmente, sino categóricamente. Una cuestión es lo que realmente está ocurriendo en la economía. En la economía ya venía en recesión, pues si vos mirás la última etapa de la gestión de masa, la economía estaba estancada con una leve caída de actividad. Y él venía postergando, sabiendo todos, incluso creo que vos me hiciste un reportaje, yo te lo dije, gane quien gane va a haber un ajuste, porque incluso el propio masa, los instrumentados, hubiese ganado él. Pero este ajuste sin anestesia y sin un red de contención social tan feroz, tan brutal, no tiene por objetivo ajustar la macroeconomía, sino tiene por objetivo crear una situación de caos generalizado en la sociedad que le haga llevar a la gente a un estado de desesperación tal que pida cualquier cosa para que lo saquen y le dé el pie para dolarizar. Yo no te quiero hacer propaganda kirchnerista, porque esto es una parte del discurso kirchnerista, pero en rigor de verdad no está alejado de la realidad. Es decir, el gobierno está provocando una situación de caos inflacionario para llevarnos de a poco a la dolarización y la verdad es que lo tiene pensado hacerlo lo más rápido que lo pueda hacer. Esto lo viene haciendo desde que asumió. No, porque ningún plan que se haga con la intención de estabilizar la economía funciona sin lo que se llama ancla monetaria o ancla antiinflacionaria, ya sea por el lado monetario, por el lado fiscal, por el lado de la coordinación de expectativas, como es de algún lado, tiene que poner un ancla nominal. Y el gobierno no la puso nunca. Entonces sabemos, los que hacemos economía todos los días, que mi ley sabe que esto es así. Es decir, sabemos que lo está haciendo a propósito. No es un error. Él tiene clarísimo, porque él da clases, se recibió en el SEMA, da clases en el SEMA, se especializan en explicar esto, y se lo enseñan a sus alumnos. Entonces, no puede decir que no sabe que hay que poner un ancla monetaria. No lo están haciendo a propósito, porque lo que quieren es acelerar la inflación para licuar los pasivos del Banco Central, los pasivos del Estado, y dejarnos a tiro de la dolarización. Con lo que puede llegar a significar una dolarización en términos estructurales, lo cual nos lleva a la otra categoría de análisis, que es si la sociedad no puede resistir socialmente, y eso depende de cómo la sociedad perciba la magnitud de esta crisis. La sociedad, en esta instancia, tiene un presidente como mi ley, que saltó de ser un panelista a ser presidente de la República, porque está asqueada de las fallas de la clase política. Como le dicen ahora desde los medios de comunicación, de la casa. De la casa. Bueno, sí, es una jerga en la cual no quiero entrar, porque se creó a propósito para denostar la política. Como yo soy político, y creo en la buena política, no comparto ese tipo de terminología. Pero de todas maneras, no quiere decir que las cosas las hayan hecho bien los políticos. Estamos en esta situación porque los políticos han fracasado. Eso no quiere decir que la política tenga que correrse del escenario central en la sociedad. No se puede tomar ninguna decisión correcta si no se toma políticamente. Claro, que es lo que parece que quiere hacer mi ley, de correr a la clase política, correr al Congreso, y de esta manera, bueno, hacer valer esto que él llama casta, que en realidad ahora, simplemente cuando uno piensa en la casta, piensa que somos nosotros la casta, que somos los que nos sentimos castigados permanentemente. Con el cuento de la casta, en primer lugar, le hace pagar el costo de la justa el pueblo, no lo paga nadie de la clase política. No. Por un lado. Y aunque lo pagase la clase política, no resuelves nada, porque por más que lo sean todos chorros, la magnitud de la guita que se están llevando los grandes grupos económicos, cualquier cosa que se roben los políticos, es una gotita lo que se están llevando. Entonces, por más que vuelves a que esto lo viene a todos los políticos que conozca, no es nada, no existe. Al lado que se llaman los grupos económicos más poderosos del país. Entonces, un mes de honorario, en una empresa multinacional, es mucho más de lo que se pueden robar los políticos en 10 años, por más chorros que sean. Lo que pasa es que una decisión de corrupción política de los políticos, sí te puede dar privilegios a esa verdadera cata que son los que más son los dueños del país, que son los dueños del mundo aparte, porque solamente viven en Argentina, están instalados en todos los países. Ahora, ¿qué ocurre? Esta situación no es percibida por la gente. No es percibida. La gente se piensa que se está haciendo por, hay que hacer un sacrificio por el futuro, en realidad se están robando a la Argentina, se la están llevando en un avión, más o menos. Este es el problema de fondo. Y cuando la gente le caiga la ficha, va a explotar, pero va a ser demasiado tarde. Entonces, yo trato de crear conciencia de las cosas, lo más que puedo, pero bueno, digamos, todavía el presidente actual está en la etapa de luna de miel, la gente le cree, le cree, el 50% de la población le cree lo que dice. Otros 50% nunca le creyó. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque él, detrás de esto, se está llevando, detrás de echarle la culpa a la política, se está llevando puesta la democracia, que es mucho más grave. Entonces, ahí es donde está el problema central. Y lo que pasa cuando se rompe la democracia es que entramos en una etapa de autoritarismo, de represión, de dictadura, de persecución política, de persecución social que siempre termina en una catástrofe. Los que somos más veteranos lo hemos vivido en el pasado y sabemos que no termina bien. Siempre termina en un baño de sangre. Y la verdad que se está provocando una escalada de confrontación que no sabemos a dónde puede terminar. Yo te voy a hacer el siguiente análisis. Si me das un minuto más. Sí, cómo no. Te voy a hacer el siguiente análisis. Mener está enfrentando al Congreso. Y más, ahora piensa el primero de marzo darle otra vez la espalda al Congreso o no dirigirse a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hizo cuando asumió? Desconociendo la autoridad que tiene el Poder Legislativo. Que tiene la misma autoridad que él porque vivimos en una república. La república quiere decir que hay poderes independientes que son elegidos por el pueblo. El pueblo en octubre votó y eligió el Poder Legislativo. Y ese Poder Legislativo tiene la misma legitimidad que tiene el presidente. Entonces no lo puede el presidente desconocer. Por lo tanto, tiene que reconocerlo. Ahora, ese Poder Legislativo representa no solamente al pueblo sino que también representa a las provincias a través del Senado es lo que va a la Asamblea Legislativa. Y ese Poder Legislativo no tiene la misma visión de país que tiene el presidente de la república. Entonces, si un país lo tenés dividido en dos, vos lo que tenés que hacer es buscar como presidente de la república la forma de conciliar posiciones. No vas a poder hacer todo lo que querés. Tampoco el Poder Legislativo puede hacer todo lo que quiere. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo porque de eso se trata la democracia. Y de eso se trata una convivencia pacífica. Ahora, si yo, con el país dividido en dos, quiero hacer todo lo que quiero hacer yo pasando por arriba al resto, vamos a entrar en un baño de sangre. No pensá que esta escalada de quitarle fondos y ahogar a las provincias que está haciendo va a poner en riesgo el inicio de las clases. Si se pone en riesgo el inicio de las clases, las provincias grandes van a terminar activando el Pacto de San José de Flores. El Pacto de San José de Flores es un pacto que es de 1859 y que es anterior a la Constitución de 1860 a la primera reforma constitucional. ¿Por qué? Porque hasta 1860 la provincia de Buenos Aires no integraba a la República Argentina. Se integró recién en 1860. Con lo cual, ya te voy adelantando, la provincia de Buenos Aires en ese pacto tiene la potestad de emitir su propia moneda. Cosa que va, piensa hacer Isilov y lo sigue en la banda económicamente. Y a su vez, en el Pacto de San José de Flores, las provincias grandes que tenían la aduana, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires o Mendoza, se conserva la potestad de liquilar el producido de los impuestos al comercio exterior por lo que surjan de sus aduanas interiores. Potestad que han cedido a la nación. Pero que es de ellas, que es originaria de las provincias. Con lo cual, puede ser que las provincias grandes empiezan a decir me quedo con la plata de las retenciones. Entonces, podemos ir a una escalada sin límites en donde puede el presidente decir bueno, entonces, si me sacan toda esta recaudación voy a intervenir en las provincias. Si quieren intervenir en las provincias, les van a hacer volar por el aire al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional de ese no y le van a terminar haciendo juicio político. Esto puede terminar en cualquier cosa. Puede terminar en cualquier cosa. Por eso es que estoy llamando la reflexión. Es decir, hay que frenar un poco porque un momento antes del abismo por lo menos hay que reflexionar. El país puede entrar en una escalada sin precedentes, muy peligrosa como se encontró en los 70. y son los dirigentes políticos los que tienen que tomar esta responsabilidad de verlo porque nos van a meter en este veren general y los argentinos no lo merecemos. Por más que muchas veces nos equivoquemos en la forma de ver las cosas porque la verdad que los argentinos nos hemos metido solo en este quilombo. Pero bueno, por lo menos conversemos a ver si podemos salir. Ricardo, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias por atendernos. Por favor. Hasta luego. Ahí estaba Ricardo Cerno, economista, poniéndonos un poco en autos de los números de la inflación y también reflexionando un poco sobre dónde estamos parados en estos momentos.